Colombia es un país donde la mayoría solo ha conocido el conflicto. Cientos de miles asesinados, millones de desplazados y muchos secuestrados o desaparecidos. Por más de 60 años han experimentado violencia por parte de paramilitares de derecha, carteles, el gobierno y guerrillas de extrema izquierda, particularmente las FARC o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Y aunque el gobierno hizo las paces con las FARC en 2016 y se ha avanzado hacia la paz, el futuro de Colombia sigue siendo incierto. Un aspecto importante de este conflicto, especialmente durante la renovada campaña militar de los 2000, han sido las carreteras. Las carreteras no son solo para hacer carreras ilegales en la madrugada, también se pueden usar para otras cosas. La infraestructura puede ser un medio de control y de acceso. La débil gobernanza de Colombia se cita como un factor que profundiza la inestabilidad. Si un gobierno no puede hacer cumplir sus leyes, deja un vacío que permite que otras alternativas ejerzan el poder. Construir infraestructuras como carreteras han sido parte de la estrategia del gobierno colombiano para reafirmarse. Esto aborda el problema desde varias direcciones. Estratégicamente, las carreteras seguras, en teoría, abordan una de las causas fundamentales de la rebelión, la privación económica. Aunque Imperfecto sería un descriptor generoso del programa económico del gobierno en zonas rurales dominadas por la coca, se ha encontrado que en Colombia añadir más y mejores carreteras puede disminuir el conflicto sustancialmente. Las FARC afirman haber construido 3,753 kilómetros de carreteras. Y aunque la naturaleza exacta de quién realmente las construyó sigue en cuestión, solo esa reclamación muestra su importancia teórica para ambos lados como un medio de construcción estatal. Irónicamente, las FARC tenían una política anticarreteras porque eran vistas como facilitadoras de la represión gubernamental. Pero esto cambió a una política pro-carreteras a mediados de los 90 porque contribuía a su crecimiento e ingresos. Operativamente, carreteras seguras también le dan al ejército un medio para acceder a áreas subdesarrolladas donde prosperan los insurgentes, a menudo inaccesibles debido al terreno extremo. El ex vicepresidente colombiano, Gustavo Bell, dijo una vez en 2002, Colombia tiene más geografía que Estado. Por otro lado, asegurar las carreteras en teoría niega el uso de las mismas por parte del enemigo. Si una parte del programa es cortar los beneficios de los rebeldes a través del narcotráfico y el secuestro en carreteras, el control sobre ellas es vital. En el caso de un país como Colombia, donde la mitad de la economía no paga impuestos, imponer peajes puede ser una forma de financiar esta infraestructura. Pero las estaciones de peaje en carreteras no aseguradas son vulnerables. La seguridad, entonces, tiene mucho más peso. Así que, como parte de un renovado esfuerzo militar bajo el presidente Álvaro Uribe, el gobierno colombiano implementó un programa nacional de seguridad vial que incluye una iniciativa conocida como Plan Meteoro. La parte del ejército en el plan consistía en crear las llamadas compañías Plan Meteoro o compañías de control vial motorizadas. Las primeras siete se crearon a principios de 2003, bajo cada una de las siete divisiones de Colombia en ese momento. Las divisiones eran responsables de estas compañías y sus estados mayores, G3 y G2, eran responsables de la planificación e inteligencia. En 2006 se activaron las compañías octava y novena, seguidas por la décima en 2007 u 8 y la décimo primera en 2009, la décimo segunda y décimo tercera en 2012 y la décima fue desactivada simultáneamente. La mayoría de los vehículos de estas compañías fueron proporcionados en préstamo por el Instituto Nacional de Vías de Colombia o INVÍAS. Incluso en 2019 hasta el 73% de los vehículos de la fuerza fueron proporcionados por este ministerio. Después de cuatro años de experiencia patrullando las carreteras, el ejército aprendió algunas lecciones. Se observó que las compañías eran vulnerables durante desplazamientos, en parte porque las unidades se enfocaban en los objetivos y no necesariamente en el movimiento. Irónicamente, esto ponía en riesgo la misión porque perdían el factor sorpresa y su seguridad se degradaba. Así que publicaron una nueva doctrina en 2007, el Manual de la Compañía Motorizada de Control Vial. De acuerdo con este manual, las compañías consistían en un comando, es decir, un oficial al mando, un suboficial jefe y dos soldados, al mando de una pick-up Isuzu D-Max. Dos pelotones motorizados con un personal de 42 cada uno y un pelotón de observación y reacción, que consistía en 48 militares y un civil. Este último viene en dos tipos, el tipo A y el tipo B. Y el tipo B es exactamente lo que vieron en la miniatura. Pero vamos con los pelotones motorizados. Ellos se enfocan principalmente en las tareas montadas de la compañía, es decir, reconocimiento de rutas, escolta de convoyes, establecimiento de puntos de control, neutralización de puntos de control enemigo y una base de fuego para unidades de maniobra. Contaban con un comando general, sección de reconocimiento, sección base de fuego y un vehículo ASPC. Y solo para aclarar, ASPC es apoyo y servicio para el combate, un término colombiano para el sostenimiento, que incluye funciones de logística, mantenimiento y apoyo médico. En este caso, el vehículo ASPC podría ser un Ford 8000, el camión con más forma de camión que existe, un Chevrolet Kodia o un camión con caja NPR, que imagino es el camión con más aspecto de camión de Japón. Su función exacta no se explica completamente, aunque siempre está en la parte trasera del pelotón y podría ser un vehículo para evacuaciones médicas. La sección de reconocimiento contaba con dos camiones de una tonelada y un cuarto, que podrían ser un viejo M715, un camión de la era de Vietnam de corta duración, o un M1152 Humvee con la caja de transporte de personal. Y era necesario porque había que meter a ocho personas en cada uno, operar una ametralladora M60, un lanzagranadas MGL, un mortero, probablemente un mortero comando de 60 milímetros, e incluso a un entrenador de perros. Así que a diferencia de una tripulación de un Humvee estadounidense que tenía capacidad limitada de desembarco, aquí hay bastante. La sección base de fuego estaba compuesta por dos M35A2. Estos eran camiones de dos y media toneladas blindados con diez tropas a bordo y armados con una ametralladora pesada calibre 50 y dos ametralladoras M60. Todo un camión de Vietnam. Si tienes más de 40, seguro esto te emociona. Es posible que transportes blindados con torretas como el ISBI Meteor construido sobre un Kodiak pudieran haber llenado este papel, aunque no queda claro solo con la doctrina si esa era la función prevista. Pasando ahora al pelotón de observación y reacción, tenían un papel de apoyo. Lideraban formaciones para proporcionar seguridad y observación a lo largo de la ruta. Realizaban fuego desmontado y maniobras para desmantelar puntos de control ilegales. Proporcionaban una base de fuego cuando estaban montados y llevaban a cabo misiones limitadas de vigilancia. Ambos tipos contaban con un comando de dos personas y una sección de exploración con 10 motocicletas del rango de 600 centímetros cúbicos. El ejemplo que ponía el manual de la época parece una Yamaha XT600, aunque ahora cuentan con Suzuki V-Strom 650 y otros modelos. Cada motocicleta transportaba a dos personas para un total de 20. El pelotón tipo A tenía una sección de apoyo más grande que el tipo B. Contaba con una camioneta Toyota Hilux que transportaba 9 y contaba con una M60, un lanzagranadas MGL y un entrenador de perros, así como un vehículo ASPC y dos coches de monitoreo. Curiosamente, el manual indica que es un Chevrolet que antes era un Opel Corsa. ¡Ese en México se llama Chevy! Mi esposa preferiría caminar antes que subirse a uno de esos. Los monitores estaban destinados a estar despegados del convoy, básicamente para explorar por delante de manera encubierta apareciendo un coche civil o un taxi para detectar, por ejemplo, un punto de control ilegal o una emboscada antes que el resto. Finalmente, el pelotón tipo A tenía una sección de caza retén más pequeña. Esta consistía en 10 soldados y un conductor civil transportados en un camión blindado, como un Ford 8000, una Isuzu NPR o una Chevrolet Kodiak. Básicamente, era un movimiento de infantería que se utilizaba para destruir puntos de control ilegales por fuego y maniobra. Pero la característica definitoria del pelotón tipo B era que los caza retén estaban en una sección más grande, con 23 soldados y un civil, y en lugar de un camión, eran transportados en un trailer. De hecho, Mack, el de Kars, fue reclutado para luchar contra las FARC. Según el manual, estos tienen blindaje nivel 5, lo que implica resistencia a munición perforante 7-62. A excepción del conductor civil, todos, incluido el comandante de pelotón, serían transportados en la caja y divididos en dos escuadras de 13 hombres cada una, y cada una en dos equipos asimétricos. El trailer, idealmente, tendría hasta cuatro cámaras para monitorear el entorno. Esto lo hacía adecuado para ser una base de un puesto de observación, especialmente en la noche. También habría dos estaciones desplegables para ametralladoras M60, y también contaba con dos ametralladoras ligeras y un lanzagranadas MGL. El conductor civil era para mantener el factor sorpresa. Se prestaba mucha atención a la contrainteligencia, específicamente para el trailer. Por ejemplo, se recomendaba no cargarlo o estacionarlo en los cuarteles militares. También se recomendaba poner calcomanías representando compañías de transporte ficticias en la caja. Para hacer menos necesario el desembarque, la caja estaba diseñada para tener un baño con capacidad de 500 usos, así como aire acondicionado. La sección de caza retén se consideraba particularmente valiosa, por lo que se prefería que otra unidad realizara una tarea si no era necesario. Cuando un punto de control era detectado por las unidades de exploración, el comandante de pelotón lo cronometraba para levantar las torretas del trailer al acercarse. La infantería desembarcaba del contenedor y maniobraba bajo la cobertura de la sección de apoyo de la camioneta, y el ASPC se mantenía como seguridad en la retaguardia. Ahora, no estoy seguro de cuántas veces se usó esta configuración, y dada su naturaleza encubierta, no hay mucha evidencia fotográfica al respecto. He visto más fotografías de Kodiaks blindados con puertos de fuego, pero creo que el hecho de que sea doctrina oficial es muy interesante. Hoy en día se puede ver un mayor número de vehículos militares apropiados en estas compañías. Humvees M1151 blindados, MRAPS Sandcat, Hunter XL, y camiones civiles más nuevos provistos a través de envías. Aunque aún se pueden ver rarezas como los camiones M35 y los M715. La fuerza también evolucionó organizativamente. Se descubrió que estar subordinado a divisiones llevaba a la subutilización de las compañías y a una alineación excesiva con la doctrina de caballería. Así que en 2019, las 12 compañías se reagruparon bajo cuatro grupos de caballería ligera, o GRULIS. Las compañías numeradas se convirtieron en escuadrones meteoro, designados A, B y C. Y están finalmente bajo una nueva brigada liviana de caballería. Estos cuatro grupos están repartidos en las cuatro esquinas de Colombia, con escuadrones alineados a segmentos específicos de carreteras en apoyo a las divisiones y brigadas convencionales. A veces, los grupos son mencionados como parte de otra brigada en las noticias, los que probablemente solo están juntos porque están operando en su área. Puedes notar que están agrupados en las regiones occidentales de los Andes y el Pacífico, dado que ahí es donde vive la mayoría de la población y donde ocurre la mayoría de la violencia. Por ejemplo, el Escuadrón Alcaraván o Escuadrón A bajo el Sexto GRULIS apoya a la Séptima Brigada, patrullando los 104 kilómetros de la Ruta Nacional 65 entre Granada y Puerto Rico. Pero no hay relación. Son solo parte de los más de 5,300 kilómetros de carretera de los que son responsables los GRULIS. Si quieres más detalles sobre unidades militares, ve este video sobre la organización y armamento del Escuadrón Élite Ranger del Ejército de Estados Unidos. ¡Nos vemos por allá!